La alumna destacada del día de hoy es Ana Julia Colindres Sierra del Instituto Modelo, de noveno grado con un índice académico de 96% y su clase favorita es Ciencias Sociales, porque nunca hay algún tema aburrido. Su estrategia para tener buenos resultados en el estudio es trabajar con guías de estudio, mapas conceptuales. Tiene el sueño de ser la mejor médico del país para ayudar a las personas de nuestro territorio. Mi consejo para todos los estudiantes de Honduras es que sigan estudiando para poder seguir adelante. El cambio de Honduras está en nuestras manos. Hondureños 5 estrellas. El cambio de Honduras es que sigan estudiando para poder seguir adelante.